¿Qué es la vida de la humanidad? ¿Qué es la vida de la humanidad? Lo dice, ¿no? Fue un trabajo de todos. Bueno que nada, una felicitación a Javier Rodríguez por el trabajo que desempeñó al frente de la Cruz Roja durante su periodo. Le tocaron a él tiempos muy difíciles, tiempos de crisis, tiempos de tomar grandes decisiones que afortunadamente se dieron. Y que hoy en día, gracias a esas decisiones que se tomaron, pues está brindando un mejor servicio a la comunidad. Una Cruz Roja más transparente, que se vea una Cruz Roja mucho más humanitaria, incluso que afortunadamente pues tiene el apoyo cada día mayor de la misma comunidad. Y que se esté involucrando pues más personas a las damas voluntarias, al mismo consejo directivo. El hecho de que se haya renovado también parte de lo que es la parte médica de Cruz Roja. A mi marido, la verdad yo estoy súper orgullosa, siempre estando con él porque realmente era un esfuerzo titánico. En las noches, las madrugadas, sábados, domingos, tenía que estar al tanto de todos los accidentes, de todo lo que acontecía dentro de la institución todo el año. Pero pues satisfecha, muy contenta por los logros que él tuvo en estos dos años y medio. Sigan siguiendo apoyando a Cruz Roja, toda la gente no creo que esté equivocada. Hay mucha gente muy agresiva con la Cruz Roja y de verdad es que fomentar a los niños lo importante que es tener a Cruz Roja en una comunidad. Gracias. Viernos, empresas y comunidad rosaritense que redunde en una mejor calidad de vida, mejor prevención de salud y accidentes, mejor preparación en caso de desastres. Y recordar a todos que aún en momentos de gran adversidad, la Cruz Roja siempre ha estado y estará precisamente ahí. Bueno, el mensaje al ingeniero Raúl Zapata, quien es el presidente entrante, lógicamente es de desearle todo el mayor de los éxitos, decirle que no está solo, que cuenta en este caso personal con el apoyo de su servidor como presidente municipal, de todo el aparato gubernamental de la misma comunidad, que afortunadamente, como lo comenté hace un momento, gracias al trabajo, el desempeño que hizo Javier Rodríguez, la gente quiere seguir participando. Es un gran reto que tiene el ingeniero Raúl Zapata al tomar protesta como presidente este día, pero sabemos que va a ser un excelente trabajo con el apoyo de cada uno de nosotros. Hacer cumplir con los estatutos, reglamentos, lineamientos, misión y visión de la Cruz Roja Mexicana, así como también llevar con transparencia, honradez, las finanzas. Sí, profesor. De no ser así, que la comodidad se los reclame. Felicidades, enhorabuena. En tiempo de crisis es tiempo de oportunidades y pues gracias a Dios las cosas se dieron con los convienios que tenemos asignados con las diferentes dependencias. Eso ha funcionado muy bien para la institución, obviamente pues no es llegar a cierto nivel, sino es mantenerse y es parte de la preocupación que vamos a tener dentro de las instalaciones que tenemos. Mantener los mismos niveles de calidad y que le des y servicio a la comunidad. Es agradecer a la comunidad que día con día hace el esfuerzo para continuar con esta institución. Próximamente vamos a tener lo que es la colecta anual de Cruz Roja, Semana Santa y los invitamos a que sigan cooperando. La Cruz Roja es de la comunidad y para la comunidad. Gracias.